La organización de este evento que vamos a hacer, de estos talleres que vamos a hacer, consiste en esta presentación ahora en sociedad del programa. Luego después tenemos un taller el próximo sábado de nueve y media a dos y media, en el cual se nos va a impartir todas las nociones y conocimientos y sensibilización y formación de las mujeres que van a ser agentes de cambio social y contra la violencia de género, porque siempre decimos las vecinas son los ojos, los oídos, para ir detectando esta lacra social, que es lo que nosotros hace cinco años que estamos comprometidas. Y luego, el 17 de junio, a las seis de la tarde, es una mesa de expertos y de expertas con la colaboración de todos los agentes de todas las instituciones que hay en Linares, a donde derivamos todas las mujeres, que son la policía local, estará un representante de la policía local, otro representante de la policía nacional, una abogada, una psicóloga del centro de la mujer del CIM, que será Celia del Real, un médico y un director de instituto de secundaria y de bachillerato de Linares. Entonces, yo, diciendo que hay que darle la mayor participación a este programa, que nosotras estamos comprometidas en él desde hace mucho tiempo, que es ya un buque insignia dentro de mujeres vecinales de Linares, en las que estamos muchas comprometidas y trabajando lo mejor posible y con la ayuda de todas, bueno, pues yo simplemente paso la palabra a Chari en esta presentación. Para la FEMUVA, Federación de Mujeres Vecinales de Andalucía, es un honor llevar este programa aquí en Linares con nuestras compañeras de aquí, de la Federación y Milce. La verdad es que esta red vecinal para la prevención, detención y apoyo de la violencia de género lo estamos llevando, Porto Andalucía, de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos muy claros, aportar desde mujeres vecinales, aportar nuestro granito de arena para erradicar la maldita lacra social que tenemos, como es la violencia machista, que yo prefiero llamarla machista antes que de género. Lo que veíamos cuando presentamos el primer programa, porque este lo empezamos ya en el 2011, junto con la Dirección General de Violencia de Género en Andalucía, lo que pretendíamos era una cosita, veíamos que las asociaciones vecinales era como un punto cercano para cualquier mujer que estaría padeciendo maltrato. O sea, lo veíamos porque salir de la violencia cuesta muchísimo, dar ese paso cuesta mucho por la dependencia psicológica que tienen las víctimas. Entonces, veíamos que podía ser cercano. Me acuerdo que entonces, en el año 2011, a Soledad Ruiz, que era quien estaba de directora general, le gustó mucho el proyecto, se puso en marcha y, bueno, pues lo hemos ido llevando por Andalucía, por distintas zonas, distintos ámbitos y cada vez lo que intentamos es que la red se vaya ampliando. ¿Qué se pretende con la red? Se pretende que si una mujer víctima de violencia por la cercanía a su asociación da el paso, puede, de esa confianza, de esa cercanía de decir, bueno, pues tengo, conozco a la Junta Directiva o conozco a esta mujer o conozco a cuál, pues me voy a acercar y le voy a contar mi problemática. Pues que esa asociación tenga las herramientas suficientes para escucharla, asesorarla y acompañarla si nos lo permite, como tiene que ser, porque una mala información la pondría en peligro. O sea, pensamos que es una red de agentes de cambio social, como bien ha dicho Mercedes, que es el nombre que se le dan a las personas que se van a formar y es quien van a coordinar, quien van a estar al lado de estas mujeres que muchas veces simplemente se acercan para ser escuchadas, necesitan ser escuchadas y si darían el paso, o sea, tenemos que poner las herramientas. ¿Qué hacemos una vez que una mujer viene a la asociación? Nos da el caso, lo que tenemos que, aparte de escuchar, asesorar y ponerle lo que son las herramientas que hay. Lógicamente, damos a conocer el Instituto Andaluz de la Mujer, las herramientas que tiene, Saba, que es el servicio de atención a víctimas de violencia de Andalucía y le acompañamos. La tenemos que poner en manos de profesionales, no somos quien para decir vete aquí o vete allá. La vamos a poner realmente en esas manos de profesionales. Llamamos al Instituto Andaluz de la Mujer, ya pedimos horas, la acompañamos y estamos ahí concretamente con ella a la hora también de juicios y de matos, lo que nos permita y que quieran que estemos a su lado. O sea, pensamos que necesitan esa mano de decir estamos aquí, estamos a tu lado y son momentos muy difíciles y necesitan esa mano, ese apoyo, ¿no? Y es lo que pretendemos con esta red. Aparte, desde aquí, pues, ayer se presentó en Málaga, se hizo la presentación oficial junto a la directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen Cuello, y se va a llevar en las ocho localidades, concretamente en Huelva, en Dos Hermanas, Cádiz, Linares, Málaga, Almería y Granada. Creo que os he comentado los ocho sitios. Aquí en Linares, pues, va a ser coordinado desde Mujeres Vecinales de Linares. Ellas hacen la difusión del programa, o sea, una primera fase, digamos, de sensibilización y difusión del programa. De hecho, estáis aquí los medios donde vais a dar esa difusión. Ellas se coordinan, pasan toda la información a las asociaciones vecinales para que se… mandando las inscripciones para que se apunten, digamos, las personas que quieran participar, que quieran formarse como agentes de cambio social. Luego, como bien os ha dicho Mercedes, habrá una mesa de expertos y expertas donde se cuentan con profesionales que trabajan directamente con víctimas de violencia porque la persona que se forma tiene que conocer, si estamos hablando del Instituto Andaluz de la Mujer, tiene que conocer también el Instituto Andaluz de la Mujer, todas las herramientas que tiene y demás y el trabajo que están haciendo. mismo la psicóloga, abogada y demás, o sea, que es importante, o sea, hablamos de Saba, de Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Lo que pretendemos también es llevar la parte psicológica para qué, la que muchas veces no conocemos bien esa dependencia psicológica que tiene la víctima. Y a veces hacemos de juezas, de jueces y juezas sin conocer realmente, ¿no? A veces hacemos criterios de decir, ah, pues si sigue ahí siendo víctima y sigue en su casa, por algo será o por algo será porque no sale. Hay que conocer cómo esa dependencia psicológica que tiene. Entonces, eso no lo da a conocer la psicóloga, o sea, de la parte psicológica que se trabaja con ella, que es importantísimo con todo el proceso que se hace. La parte jurista también es importante. Si yo estoy cogiendo una formación, tengo que saber también la parte jurista que se lleva con estas mujeres. Mercedes ha puesto un punto muy importante que van a tener en su mesa de expertos y expertas y que se ha empezado en la anterior edición en poquitos sitios y ya se está extendiendo. Es una parte muy importante, un médico. ¿Cómo es el protocolo de actuación en un centro de salud cuando va una víctima? Eso es importantísimo. Por desgracia, muchas víctimas van diciendo que se han golpeado, que se han caído, porque no quieren dar el paso o no se atreven, como he comentado antes, muchas veces de esa dependencia que tienen hacia el maltratador. Entonces, es importantísimo que conozcamos ese protocolo de actuación cuando les llega. Los institutos. Este año tenemos como eje fundamental la juventud, es primordial. Por desgracia, hay una parte de la juventud que confunde celos con amor y tenemos que trabajar muchísimo. Ellas traen aquí a la mesa a un profesor. Es importantísimo. También desde los centros, desde los institutos, ¿cómo actúan? Si detectan que una chica joven está padeciendo violencia, ¿cómo actúan? Es importantísimo también. O sea, y luego ellas desde aquí también luego se coordinarán con los institutos y demás para trabajar con esa juventud. No solo es la mesa de expertos y expertas, posteriormente hay una formación donde se va a formar de la formación concretamente, puntos que se llevan por lo que es la violencia de género, conceptos, tipos, características, identificación de mitos e ideas irracionales, teoría de la escalada de violencia de género, sus consecuencias, análisis ecológico de la violencia de género, individual, familiar, redes de apoyo, institucional, comunitario, cultural, ideología y legislación, responsabilidad social en la reivindicación, recursos destinados para prevenir, en fin, es bastante todo lo que se toca, lo que es en la parte de formación. Pero posteriormente, ellas desde aquí coordinarán con sus institutos, donde intentarán con la juventud tratar lo que es el tema de violencia y aportar su granito de arena y luego con jornadas de sensibilización que harán a través de mujeres vecinales de Linares. Creo que es un gran proyecto, van a aportarse un gran grano de arena al que va a ser aquí en Linares y yo de verdad que felicitar a mis compañeras por el trabajo y por estar en la red que le han querido que esté aquí en Linares. Especialmente a las mujeres vecinales, en especial a las de aquí de Linares, pues la labor que llevan haciendo durante tantos años y también a FEMUBA, que ya lleva mucho tiempo trabajando conjuntamente con el Instituto Andaluz de la Mujer y al Ayuntamiento de Linares, a Carmen, bueno, pues porque yo creo que desde que soy coordinadora llevamos ya muchas cosas hechas de una manera conjunta y el camino que llevamos es el camino bueno. Yo espero que sigamos, que a partir del próximo lunes sigamos también por ese camino que ya hemos avanzado. Para el Instituto Andaluz de la Mujer todo lo que venga a sumar esfuerzos para erradicar la violencia de género va a ser positivo y siempre lo vamos a apoyar. Nosotras desde hace ya bastante tiempo, bastante años, llevamos trabajando en campañas de concienciación que habitualmente las hacemos para fechas determinadas, pero también en estos últimos dos años estamos trabajando en implicar a toda la sociedad. Hay que hacerle ver a la gente que la violencia que sufrimos las mujeres, la violencia machista, no es una cosa aislada y que no, bueno, pues que parece que queda en el entorno familiar y que no tiene tanta trascendencia como luego la tiene. La violencia machista es un problema, es un problema de la sociedad y como un problema de la sociedad tenemos que trabajar todas y todos unidos. Cada una, siempre lo digo, desde nuestro ámbito de actuación. Es cierto que la administración, en este caso el Instituto Andaluz de la Mujer, tendremos una serie de competencias y una serie de actuaciones y una serie de obligaciones que tenemos que cumplir, pero también es muy importante que todo el mundo trabajemos y en este caso vosotras desde aquí, desde las mujeres vecinales y desde cualquier ámbito de la sociedad que trabajéis, que tengáis conocimiento y que podáis trabajar con esas mujeres que tanto los necesitan. En muchos casos hay que hacer las cosas de una manera, bueno, pues ahí un poco sibilina, no se puede llegar a saco ni arrasar contra las mujeres, ni decir, sabemos qué te está pasando. No, muchas veces lleva mucho trabajo ganarte la confianza de esa mujer y por eso es muy importante este tipo de redes, porque vamos a empezar a trabajar y una vez que estemos con ellas vamos a llegar al fondo de esa cuestión. Es cierto que luego después ya habrá las profesionales que las atiendan, pero esa primera fase, como la podríamos llamar así, de detección o incluso de prevención, que también es muy importante, yo creo que vosotras jugáis un papel fundamental y por eso os estamos apoyando y creemos que es el camino por el que tenemos que seguir. Fijaros, las últimas campañas que nosotras hemos hecho desde el instituto, pues queremos involucrar, como he dicho, a toda la sociedad, por eso hemos hecho con el colectivo de las farmacias, porque muchas veces el simple hecho de que cuando compras los medicamentos te meten un folleto en el que viene el número en el que te van a escuchar y te van a atender, a lo mejor si llegas, pues como he dicho antes, de otra manera no, pero te llevas ese papel a tu casa y poquito a poco tú lo dices, parece que tenía yo que... Entonces, en eso tenemos que estar, lo hemos hecho en los centros de salud, igual, para que esté toda la información y para que todo el mundo lo sepa. Se están haciendo con las escuelas infantiles, todo lo que hacemos en temas de coeducación, por eso, porque lo que queremos es erradicar este gran problema que tenemos en la sociedad. Y como cada vez más las cifras van más hacia adelante, por eso tenemos que ser más. Cuantas más seamos, cuantas más preparadas estamos y cuando más claro tengamos el objetivo, mejor nos vais y antes vamos a acabar contra la violencia de género. Por eso, os doy ánimo para que sigáis trabajando, para que realmente os concienciéis y que no dejéis pasar ni un solo caso, que no dejéis a nadie, a ninguna mujer sola. Y sobre todo, a las más jóvenes, a las chicas jóvenes que conozcáis, a las sobrinas, a las nietas, a las que tengamos a nuestro alrededor, que no vean normal lo que les está pasando, porque lo que les está pasando no es normal. No es que nos quieran, no, es todo lo contrario. Y eso se lo tenemos que hacer ver. Yo sé que es una tarea complicada, pero por eso os he dicho que cuantas más seamos, cuantas más claro tengamos el objetivo y más unidad trabajemos, nos va a ir muchísimo mejor. Por eso, espero que con este curso os forméis muchas más de las que ya estáis, que vengamos a unirnos cada vez más y que poco a poco, muchas veces nos dicen, bueno, pero es que este es un problema que cada día hay más. Pero yo creo que este es un problema que al final lo vamos a conseguir, eso está claro. Y esto tenemos que ser como una gota de agua, pom, 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 hasta que lo consigamos y lo vamos a conseguir. Con la ayuda de todas vosotras, en este caso, que sois las que os vais a implicar en este tema, más todas las que se puedan ir uniendo a nosotras y a las instituciones, porque nosotras os necesitamos a vosotras y vosotras nos necesitáis también a las instituciones. Así que, muchas gracias. señoras y señores, disculpen las molestias, nos están asesinando, nos están mutilando, nos están humillando, nos están maltratando, nos están ignorando. Es un carter que cuelga en una pared de esta sala. Y no podía dejar de mirarlo. ¿Qué más hace falta, señores legisladores, señores responsables de los grandes partidos que ahora están tan preocupados y que van a hacer la revolución todos? ¿Qué más hace falta para que de una vez por todas en vuestros programas sea la tortura, el asesinato, la discriminación hacia las mujeres una prioridad de Estado? Yo me vais a perdonar, pero siempre que tengo un micrófono delante, creo que es mi obligación como mujer y como responsable política de transmitir ese mensaje. ¿Qué más hace falta para que se hable de la violencia machista, de la violencia machista, del asesinato, disculpen, que les molestemos, es que nos están matando? ¿Qué necesitáis para que sobre vuestras mesas este problema sea una prioridad? No lo es. No oigo a ninguno. No oigo a ninguno que lo lleve como prioridad en sus negociaciones, por ejemplo. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Ante eso tenemos dos opciones. Conformarnos o manifestarlo y gritarlo fuerte y exigirlo. Recordemos que somos la mitad de la población, la mitad de la población de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro mundo, de nuestro planeta, está en esa situación. Es cierto que se hacen cosas, obviamente, y que esto que aquí se presenta hoy es sumamente importante. No ya porque sea un acto, porque esté bajo con un folleto, porque sea una actividad más, no. Yo doy fe de lo que aquí conozco y es que funcionan. Funcionan las redes de mujeres apoyando y ayudando a mujeres para salir de esta situación terrible. Por supuesto que funcionan. Y seguiremos haciéndolas. Y seguiremos trabajando en eso. Aquí en Linares con un especial ahínco y con un especial compromiso. Pero sin olvidar que aunque efectivamente la arena de una playa está compuesta de pequeños granitos, si pasa una máquina que lo limpia todo, potente, pues se termina antes de limpiar la arena. Si vamos papel por papel. Quiero decir que hay que desde arriba tener el compromiso. Desde abajo lo tenemos. Pero nos hace falta el apoyo desde arriba. Sé que quizás no es muy apropiado decir esto o no es lo habitual en este tipo de presentación. Pero es que va unido. No podemos estar queriendo tocar la luna y quedándonos solamente en el dedo. Este tipo de actuaciones necesarias, por supuesto. El trabajo del instituto, brillante, magnífico. El de las federaciones, de las mujeres vecinales a todos los niveles, por supuesto. Pero es que no podemos solamente con eso. Es que tenemos que exigir, no pedir, exigir que sea este problema una prioridad de Estado. La corrupción, por supuesto. La transparencia, por supuesto. La economía, por supuesto. Pero es que nos están asesinando, torturando, machacando constantemente y no importa, parece ser. ¿Cuántas veces decimos todos los años, todos los 25, sobre todo, las cifras de mujeres asesinadas? Mucho más que otros terrorismos. Pero no pasa nada. No pasa nada. Va a hacer huelga los jugadores de fútbol y el país se revoluciona. Pero un jugador de fútbol está en un proceso por maltratar y le aplaudimos. ¿Qué clase de país es este? Pues no nos queda otra que desde abajo, porque estamos viendo que desde abajo, como ha sido a lo largo de toda la vida, desde abajo se consiguen las grandes revoluciones, seguir luchando y seguir en todos los contextos diciendo, hacemos lo que nos corresponde como asociación, como vecinas, como mujeres, en el ámbito de las instituciones al nivel que sea. Pero exigiendo que no nos distraigan, que esto es una prioridad. Y no olvidar que me ha encantado, me parece magnífica esa frase que está ahí colgada, que nos están matando. Así de crudo. No podemos andarnos con paños calientes y ninguna revolución de las que se pretendan hacer. Lo es si en esa revolución no se revoluciona la situación de las mujeres y se cambia. Si no es todo, bueno, mentiras casi, ¿no? Un poco una vuelta a lo mismo. Entonces, después de esto poco puedo… ¿Qué voy a decir? Ya me he pegado aquí. Pero sabéis que lo digo de verdad. Y bueno, por supuesto, aplaudimos y lo queremos todo, queremos todo, lo necesitamos todo, pero que no nos conformamos con las migajas, con todo el respeto del mundo. O sea, por supuesto, estamos ahí y las mujeres una a una implicándose mucho, yo de lo que conozco aquí, implicándose muchísimo. Pero también nos hace falta que ellos, porque la inmensa mayoría son ellos, desde arriba legislen, insisto, que sea una prioridad. Mientras que no sea una prioridad, no vamos a avanzar al ritmo que se necesita. Minuto que pasa, minuto que mujer sigue siendo, la mujer y sus hijos e hijas, maltratada, humillada, violada, mutilada, esclavizada, etcétera, etcétera. Minuto que pasa, prioridad de Estado, la violencia machista, la desigualdad y el maltrato a la mujer, violencia cero y prioridad, prioridad en este tipo de cosas. Seguimos trabajando cada una de sus perspectivas, pero la responsabilidad de los que están en el poder es que no le den la espalda a este tipo de cosas y que no nos confundan.